hola diputopianos hoy tenemos visita en el canal y un despliegue de la leche nos acompaña pablo y bea y fran pero a ellos no les vais a ver en este vídeo de mystical games correcto para presentarnos que todo tuyo pues venimos a presentar the legend of dream meck que es el nuevo juego que hemos que estamos que hemos desarrollado para publicar a través de kickstarter y bueno es en el que el juego en el que hemos estado trabajando estos últimos sí porque como no sabéis parar y descansar pues no pues os metéis de una en otra correcto venga pues dime cosas del juego vale pues the legend of dream es un juego de 2 a 4 jugadores una parte las partidas oscilan dependiendo de los niveles del nivel en el que esté jugando ahora explicaré por qué entre puede durar entre 60 a 120 minutos y luego el juego digamos que es una especie de homenaje digamos a los antiguos juegos de plataformas de 16 bits como la super nintendo mega drive las consolas que teníamos cuando éramos pequeños entonces bueno dentro del juego nosotros somos un grupo de aventureros clásico grupo de aventureros de enano elfa maga y bárbaro vale y digamos en la historia dentro del reino de dreamek nosotros nos dedicamos a entrar en mazmorras saquear todos los tesoros que podamos etcétera ese es nuestro oficio digamos vale entonces la historia nos cuenta que un día entramos en una mazmorra encontramos una puerta lleva un montón de siglos cerrada la abrimos y al entrar en en esa mazmorra despertamos a un mago malvado un nigromante que nos encierra dentro de un campo de pruebas el tablero de este juego representa ese campo de pruebas digamos no entonces a lo largo de esos 10 niveles que equivaldrían a 10 pantallas a 10 niveles de un videojuego nosotros tenemos que encontrar la salida nuestro objetivo es salir del campo de pruebas a lo largo de esos 10 niveles conforme vamos avanzando en esa fase se van complicando más las cosas que hay que hacer dentro del juego entonces bueno en el juego cada uno lleva un personaje y bueno digamos una de las curiosidades que puede tener el juego es que nuestra ficha de personaje es un mando de consola su mando de consola y tenemos un montón de fichas de madera que representan los botones entonces bueno estos estas fichas de madera representan los botones y las acciones que tenemos en nuestro turno cada uno de nosotros tenemos siete acciones y digamos que los botones representan una acción representa una pulsación es decir cuando yo coloco un botón en mi mando de consola estoy apretando pero si estoy disparando al disparar y apretar ese mando con esa pulsación es la acción de disparar disparo en el propio juego entonces pues tenemos un montón de acciones diferentes ataque a distancia cuerpo a cuerpo salto usar luego la cruceta de personaje de perdón de movimiento tenemos cuatro dados cuatro cubos de colores son cuatro dados de seis caras que tiraremos al principio de nuestro turno entonces con los valores obtenidos los dejamos fuera y nosotros vamos avanzando por ejemplo yo quiero ir yo soy el bárbaro pues yo diría hacia la izquierda no digamos que siempre vamos a mover si es como si estuviésemos mirando de frente no vale entonces yo con el rojo he sacado un 6 colocaría y estaría apretando en mi cruceta hacia la izquierda entonces yo puedo mover en este caso por ejemplo he movido dos puntos de movimiento pues me quedarían cuatro vale digamos que lo vas a descontar vale vamos descontando la puntuación que te sale en el dado pero esto equivale a una acción solo si yo quiero saltar por ejemplo pongamos que estamos avanzamos uno en lugar de dos por ejemplo avances uno yo quiero saltar pues utilizo el botón de salto y la parte de arriba de mi cruceta digamos que equivale a que yo pulso hacia arriba y salto pulsando el botón como en cualquier videojuego entonces saltas y salta es así de sencillo el control dentro de la ficha de personaje además de estas acciones tienes todo tu propia armadura por ejemplo los botones de la parte de arriba de los botones los gatillos de un mando digamos por ejemplo aquí tendríamos pulsado todo el rato la defensa es decir es como si nuestro personaje tiene el escudo puesto todo el rato cuando nos golpea un enemigo nosotros es como que soltamos y se nos quita la defensa después nos costará una acción colocarla digamos no está por ejemplo la otra acción del otro gatillo digamos es girarte o apuntar por ejemplo si estamos en una casilla donde tenemos una puerta lo que es la acción de girarse sería pulsar ese botón que sería colocar aquí gastando una de tus acciones entonces giras como para enfilarte vale darías al botón usar le darías al interruptor para que se abriese la puerta de la grada contraria vale digamos las gradas tienen están numeradas por letras y por números letras en vertical números en horizontal y están enfrentadas están en espejo digamos entonces cosas que puedes hacer en esta grada repercuten en la en la contraria digamos vale por ejemplo si abres la puerta roja en este caso de esta grada y conecta con la grada en la otra grada pues si pasa un enemigo por justo delante tú le puedes disparar desde aquí vale estás dando por ejemplo te puedes pasar de una grada a otra también si lo requiere la misión por ejemplo en principio cada uno vamos a estar en nuestro sitio si o si es normal ir pasando de una a otra que tuvo tú estás en tu sitio habitualmente pero sí que es cierto que se te va a requerir en los objetivos que sí que te intercambio de sitio para diferentes cosas y poder avanzar en diferentes situaciones que se te plantean digamos o desbloqueos que tengas que hacer que tengas que entrar en este para dar una palanca allí bajarte dos escalones y mover una caja para que el otro pueda pasar o sea todo ese tipo de cosas y desbloqueando y ayudando entre los compañeros para ir desbloqueando el nivel te puedo decir un ejemplo por ejemplo en el primer nivel del juego que es como está ahora mismo la colocación bueno este día y abajo no como es la colocación inicial del primer nivel del juego pues tendremos que activar los tótems que son estas piedras de aquí que están en gris con una piedra en gris delante al activarlo lo que hacemos es levantarlo vale y luego usando las nuestros botones de usar vamos girando el tótem en sentido de las agujas del reloj una acción por un giro digamos no entonces vamos girando hasta que lo colocamos en el color que requiere el nivel no por ejemplo en este nivel tendríamos que colocar los tótems de esta grada de la cascada que parte en dos la grada digamos es el límite de este escenario y lo dividen dos digamos en la parte donde está el bárbaro por ejemplo tenemos que colocar los tótems este y solamente tiene uno si este en rojo y la elfa tendría que colocar el suyo en rojo para que se activase el interruptor de rojo de esta puerta y en la contraer también digamos no digamos que el objetivo sería colocamos los tótems en rojo se activa la puerta le damos el interruptor entramos en la puerta y cogemos una carta de objetivo la carta de objetivo nos dirá de qué color tenemos que poner este que es el que abre la puerta al siguiente nivel vale esto que está rodeado por bloqueos estas piedras que tienen cara por ejemplo no se pueden ni romper ni atravesar ni nada está bloqueado aquí no es para este tótem tendremos que utilizar la habilidad de la maga que ahora explico cómo se hace para poder mover el tótem mágicamente desde esa grada vale cuando matas a un enemigo por ejemplo se consigue materia la materia es son elementos digamos que es el comodín que se utiliza cuando rompes madera piedra o árboles que se pueden destruir las cajas y los árboles consigues material consigues madera vegetal piedra y digamos coges una carta de objeto revela es una carta que hay debajo siempre de lo que estás rompiendo te pueden salir enemigos o cosas como materia por ejemplo que te las puedes coger no esa materia la podrás utilizar para colocar en la parte central de tu mando y realizar tu habilidad especial digamos no esa habilidad en el caso de la maga es mover los tótems de la grada contraria sin tener que desplazarse hasta ahí vale como en este caso que hay un bloqueo solamente la maga es la única que podría mover esa piedra no por ejemplo luego cada uno tiene su su habilidad especial y bueno eso respecto a los héroes luego respecto a los enemigos el tablero central digamos que nos ayuda a cómo ir manejando los por ejemplo tenemos vamos a quitar esto para que se vea un poco tenemos esto sería equivale a una ronda de juego vale este sería un track de iniciativa está dividido en secciones de cuatro turnos entonces tenemos los tokens que además están especificados con por ejemplo goblin grada 2 sería este de aquí porque esto es la grada 2 y este es el goblin vale entonces colocaremos los tokens de los enemigos y personajes que estén en ese momento en las dos gradas correspondiente al número también no pues por ejemplo hombre lagarto grada 1 hombre lagarto grada 2 tiene que estar entonces se mezclan todos se colocan vamos colocando los tokens boca abajo o sea quiero decir hay que ir desvelando entonces nos va a ir dando para ver en la iniciativa que tienes se colocan todos vale y luego tienes cartas de evento en función de la mayoría o la ventaja que pueda tener cada grupo los héroes son los enemigos por ejemplo aquí tendríamos tres enemigos y un héroe sacaríamos una carta de héroes de evento de héroes de ayuda a los héroes si es al revés sacas una de enemigos vale entonces pues te pueden dar acciones especiales que tengan más corazones en un turno o dependiendo cuando acaban estos cuatro turnos el evento deja de tener efecto pasas al siguiente vale vale cuando les toca a los enemigos por ejemplo dices pues un goblin te vienes a las cartas de goblin lo coges y el goblin digamos que tiene una serie de movimientos y disparos entonces tú vas haciendo los movimientos que te indica la carta un movimiento a la izquierda si no se puede dispara otro movimiento a la izquierda si no se puede dispara un salto en diagonal hacia la izquierda si se puedes o sea si se puede lo haces y si no dispara vale vale y al final del movimiento siempre dispara por ejemplo no no cada cada enemigo tiene una un comportamiento diferente las arañas por ejemplo aparecen cuando habitualmente cuando rompes algo te sale una araña te paraliza uno de tus de tus movimientos en la cruceta te pone una telaraña ahí no puedes utilizarlo y dispara telarañas a la grada de enfrente por ejemplo o sea dependiendo del del enemigo tienes diferentes o sea tienen diferentes comportamientos que más si esto será la telaraña que te puede bloquear pues una zona que tendrías que al entrar en esa zona tienes que hacer utilizar una acción de usar para quitarla vamos por ejemplo luego dentro del juego pues te puedes fabricar cosas por ejemplo necesitas necesitarás construir puentes para pasar de una parte de la grada a otra por encima de la cascada necesitas madera para hacerlo escaleras también se pueden construir para subir tú mismo sin utilizar salto o para subir también bloques de totems que vas a tener que ir moviendo porque ahora por ejemplo en el nivel 1 están colocados donde van pero realmente luego hay niveles en los que están descolocados y tendrás que ir empujando los y moviéndoles para colocarlo en el sitio adecuado digamos luego tienes los combos por ejemplo cuando tú vas eliminando enemigos te vas colocando en tu ficha de personaje vas marcando los enemigos que estás matando y tienes aquí una lista de combos que cuando tienes pues por ejemplo dos orcos y un goblin tú tienes matados digamos dos orcos y un goblin pues te vienes aquí coges la carga de dos orcos y un goblin y te haces ese combo con una sola acción es decir tres disparos de en el mando por ejemplo con una solución de usar ser inmediato me lo puedo guardar para utilizarlo cuando esto lo tienes siempre a partir de que vale utilizando una acción de gastar entonces tú es importante que veas los personajes que te interesa los enemigos que te interesa eliminar para ellos porque sí sino a lo mejor y veces que no sé exactamente pero esquivarlos para hacer otro y si por otro solamente de todas formas enemigos si tienes que o también coordinar de con el resto para ver quién mata a quién porque a lo mejor hay dos orcos y a mí me interesa matarlos a los dos y matar tú uno pues más que tal combo sabes entonces coordinar es un poquillo pero sí se puede ir subiendo digamos las habilidades y los combos que hace cada uno utilizando menos acciones los escenarios vienen montados digamos en cada nivel con su configuración inicial digamos y como van puestas todos los elementos no pero cuando pasamos en el al turno 8 hay respawn digamos tú puedes ir rompiendo cosas por el camino de hecho las tienes que romper para conseguir los materiales necesarios para construir puentes o para ir mejorándote a ti mismo y cuando eres al turno 8 hay un respawn de los elementos de escenografía que son árboles cajas de madera y piedras vale entonces escogerías una carta te indica en la grada 1 árboles pues en el a 3 colocas en el árbol en el a3 vale si se puede vale si hay un elemento de escenografía anterior se rompe y colocas el nuevo o si hay un tótem que es fijo por ejemplo y no se puede destruir no se colocaría el árbol no vale entonces así vas generando nuevos lugares donde colocar en la escenografía digamos va cambiando conforme vas jugando o sea que puedes empezar con esta configuración y acabar totalmente diferente vale vale por los respawn que has hecho de la escenografía no bueno pues yo creo que hemos visto bastante guay la presentación de este trímetro es que me la dispuesto difícil en este es fácil y como bien es más fácil y la chémica sí bueno de leyendo de dríme pensar si también también pensad un poco en mí por favor bueno pues cuéntanos un poquito sobre todo a ver que no se nos olvide nada inicio de la campaña empieza el 5 de noviembre 5 de noviembre eso es o sea volvemos de estén volvemos de ser psychos y nada más volver a los pocos días ves como no sabéis descansar no no puede ser no puede ser duración de la campaña pues la duración estamos ahí porque esto se puede elegir hasta casi el último día no entonces bueno estamos viendo sobre todo porque antes sí que es cuando a la hora de hacer una campaña sí que decía bueno pues es de 20 o de 30 y hasta ahí la ponías pero ahora como hay tantas campañas tantos a la vez tantos lanzamientos estamos ahí viendo a ver cuándo encajarla o lo mejor posible pero no queremos pasarnos de 15 días vale o sea de las entre comillas cortitas sí pero ya no tiene conforme ha ido evolucionando el kickstarter yo creo que ya no tiene mucho sentido hacer campañas más largas bueno pues en el momento que está la campaña activa como siempre estará por aquí por la tarjeta y en la descripción y demás pero siempre decimos que entren según vean este vídeo porque luego todos somos olvidadizos y si nos pasa cualquier cosa a ver preguntita como siempre habrá algún tipo de early de inicio o algo así en este caso el early bird de 48 horas en el que vamos a ofrecer en para este juego vamos a ofrecer menor precio vale en el anterior por ejemplo pusimos una miniatura exclusiva pues en este desprecio precio directamente vale y algo que nos podéis contar de sg de sg es bueno una cosita y algo algo que nos puedes contar no sé si mira por ejemplo es una pistola apuntante no lo decimos con gusto por ejemplo es un juego de dos a cuatro jugadores vale puedes jugar pues eso si juegas dos por ejemplo los suyos que siempre se lleven los cuatro personajes porque vamos a necesitar las habilidades de todos para pasar de niveles no pues uno de los estrés jugadores es el modo solitario no solitario se juega totalmente diferente a como estaba planteado aquí el juego vale se ponen las cuatro gradas en frente tuya coges solamente un jugador no llegas a los cuatro solamente juegas con un mando de consola y con tu miniatura tiene una baraja de cartas específica para el modo solitario y juegas como si fuera un super mario bros es decir te pones de izquierda a derecha y vas avanzando pues saltando haciendo tus acciones etcétera hasta que consigues el objetivo de cada nivel david atiende completamente casi otro casi otro juego dentro del mismo no vale no es el mismo juego para jugarlo en solitario sino que cambia totalmente la forma de juego y algo más que podamos saber de la campaña o que sea interesante bueno yo creo que es los estrés jugadores que tenemos pensados es un juego de miniaturas al final o sea tenemos personajes tenemos nuevos enemigos tenemos monstruos más grandes también bueno yo creo que es interesante y sobre todo que está enfocado siempre a que es un homenaje a videojuegos de plataformas y bueno hemos intentado pues captar la esencia de los juegos que más de plataformas que más nos han gustado a nosotros por ejemplo en los dickings moviendo todo este tipo de puzles el super mario bros simplemente porque va saltando y vas avanzando no bueno van a ver guiños dentro del juego a todos esos a todos esos juegos no es el tema sobre todo es bueno pues que con tu mando mueves tu personaje ese es el concepto no gusta nosotros resaltar del juego yo creo que es lo que más puede llamar la atención pues vamos a echar una partidita vosotros lo vais a poder ver en el canal en unos días también tendremos todo enlazado junto con la campaña junto con las redes y demás y como siempre bueno me despido un poco a la falsa vamos a seguir aquí dándole caña pero muchas gracias por acompañarnos a vosotros por presentarnos y hacer que desmontemos toda la habitación para poder grabar este pedazo de despliegue mucha suerte con la campaña muchas gracias y vamos a darle o que vamos a ello y a vosotros seguidnos en redes seguir la campaña a tope y nos vemos en el próximo vídeo de mi beltopía hasta luego